Acta de acuerdo, sector personal de seguridad. En la ciudad de Posada, a los dos días del mes de septiembre del 2020, siendo las 21.45 horas, se reúnen en la sede de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Misiones los señores Ministro de Gobierno, doctor Marcelo Pérez, el Subsecretario de Seguridad y Justicia, doctor Ariel Marinoni, el Jefe de la Policía Provincial, General Zenón Víctor Cabrera, el Subjefe de la Policía de la Provincia, General Carlos Merlo, el Diputado Nacional Ricardo Huelbach, el Ministro de Hacienda de la Provincia, Adolfo Zafrán, el Director de Liquidaciones de la Contaduría General de la Provincia, Contador Miguel Dos Santos, y por la otra parte, los delegados representantes de la familia policial que firman y aclaran al pie de la presente, acuerdan lo siguiente. Primero, no habrá sanciones administrativas ni judiciales de los hechos que tengan que ver con la presente manifestación por reclamo salarial iniciado en el día de ayer y hasta el día de la fecha. Segundo, otorgar el aumento salarial conforme fuera propuesto en la mesa por los representantes de la familia policial y aceptado por las autoridades provinciales a partir del mes de septiembre del 2020, y el mismo implica un esfuerzo extraordinario y excepcional para las arcas del erario público, conforme al cuadro anexo 1 aplicable para las diferentes jerarquías de ambas fuerzas. Mencionado incremento se aplicará sobre los salarios básicos y adicionales complementarios que garanticen el incremento del sueldo de bolsillo entre los haberes netos del mes de julio de 2020 y los haberes netos del mes de septiembre del 2020 conforme al cuadro anexo 1. Cuarto, asegurar la liquidación y pago de las horas extras del mes vencido para los días 20 a 22 del mes inmediato siguiente. Las partes se comprometen a mantener la mesa de diálogo abierta a fin de continuar abordando los demás temas que se han planteado en la reunión de diálogo de los días de ayer y hoy. Quiero aclarar que para la semana que viene ya está prevista una reunión. Siendo las 22 horas, no habiendo más temas que tratar, las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Voy a pasar a engrosar los grados y los aumentos del haber neto del mes julio 2020 a mes de septiembre 2020. Agente de policía 16.133,24 Cabo 15.973,03 Cabo primero 17.119,59 Sargento 17.584,86 Sargento primero 19.335,87 Sargento ayudante 22.581,94 Suboficial principal 22.474,10 Suboficial mayor 24.028 Oficial su ayudante 18.563,93 Oficial ayudante 19.274,23 Oficial auxiliar 19.692,15 Oficial principal 20.321,31 Subcomisario 19.969,74 Comisario 22.947,61 Comisario inspector 21.497,37 Comisario mayor 24.473,62 y Comisario general 22.893,09 Esto va directamente al bolsillo de acuerdo a las jerarquías Les digo Agente de policía Que cobraba 28.751,89 Va a pasar a cobrar 44.885,13 Cabo Que cobraba 29.077,79 Va a empezar a cobrar 45.050,82 Cabo primero De 30.455,78 Va a cobrar 47.575,37 Sargento De 31.167,81 Va a cobrar 48.752,67 Sargento primero De 34.471,09 Va a cobrar 53.806,96 Sargento ayudante De 42.319,28 Va a cobrar 64.901,22 Suboficial principal De 45.507,44 Va a cobrar 67.981,54 Suboficial mayor Suboficial mayor De 47.409,71 Cobrará 71.409,99 Oficial su ayudante De 33.564,24 Cobrará 52.128,17 Oficial ayudante De 34.348,88 Cobrará 53.623,11 Oficial auxiliar De 35.746,36 Cobrará 55.438,51 Oficial principal De 38.412,01 Cobrará 58.733,33 Subcomisario De 43.661,85 Cobrará 63.631,59 Comisario De 48.559,22 Cobrará 71.506,83 Comisario inspector De 55.119,74 Cobrará 76.617,11 Comisario mayor De 56.894,49 Cobrará 81.368,10 Comisario general De 62.539,30 Cobrará 85.432,39 Esa es la grilla Que se va a firmar ¡Bravo! 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 Quiero aclarar Quiero aclarar Quiero aclarar Que se tocó Un solo punto En todo el día Y la semana que viene Se va a seguir tocando Los puntos del petitorio También Lo que ustedes tienen Que valorar Verdaderamente Valorar La amnistía Que se le ha dado La ley de amnistía